¡Buenas tardes a Sebastián de los Reyes! Los viernes de la tradición acogieron una nueva entrega de su 29º ciclo con la participación de Ursaria, un proyecto que trabaja sobre la base de la música tradicional madrileña de manera exhaustiva. Ursaria es un grupo formado por Ismael Clemente, Sonia Loaiza y Daniel Martín, que nació en 2017 con la convicción de reivindicar el folclore del lugar en el que viven, que no es otro que la provincia de Madrid. Somos un trío que se dedica a la música de tradición oral y folclore, música en general de la provincia de Madrid, y entonces todo lo que vamos a hacer encima del escenario es eso, repertorio tradicional de la provincia de Madrid, incluida la ciudad de Madrid. Lo cierto es que la tierra madrileña es una tierra con una riqueza insospechada y superlativa en este campo. Su música y su cultura tradicional ha sido mucho y muy bien estudiada, pero infrecuentemente exaltada, frente a lo que ocurre en muchos otros lugares. Por eso, un día se decidieron a sacar el folclore de Madrid de las vitrinas, de los museos etnográficos, de las páginas de los cancioneros y de las bocas de los que callaban. Usarlo, mimarlo mucho y sacarlo a bailar. En el sitio... En el sitio... ¡Gracias!